... ...diferentes obras se han ejecutado en los campos y barrancos de Buñuel... ...vamos a hablar con Juan Carlos Huguet, él es el concejal de Agricultura... ...el cual nos va a explicar un poco más qué es lo que se ha ejecutado... ...estamos en el barranco de Santana, en el Quebrado... ...Juan Carlos, buenas tardes... ...buenas tardes... ...bueno, cuéntanos que aquí teníamos el barranco de Santana... ...hace mucho que no se arreglaba, qué es lo que pasaba, qué sorpresos habéis dado... ...pues aquí ha habido durante muchos años el problema de unas famosas escolleras... ...que estaban obsoletas y no hacían su función de cuando preta... ...cuando hace presión el ebro de cerrar... ...entonces qué pasa, estaban cargadas de porquería... ...y se quedaban así siempre abiertas, entonces al crecer el ebro... ...se nos metía el agua e inundaba la parte del Quebrado... ...la parte de Buñuel y la parte de Fustiñana que es parte afectada también... ...que de hecho nos hemos puesto de acuerdo Luis Ochoa... ...concejal de Fustiñana y yo en realizar esta limpieza... ...este año la gran parte la ha ejecutado Luis... ...se ha hecho la limpieza correspondiente... ...se han soldado unas anillas, se han podido apreciar... ...para poder levantar las escolleras cuando nos interese hacer una limpieza... ...todos años habrá que ejecutar una en un pequeño mantenimiento... ...y esperemos que surca efecto, en este momento están funcionando correctamente... ...las escolleras cierran perfectamente... ...y esperemos que Dios quiera que no haga falta que prete el río... ...pero si preta el río esperemos que actúe... ...aunque sí es cierto que nos sigue bajando gran cantidad de agua... ...de avenidas de manantíos de la parte de Buñuel y de Río Aforada. ...porque este agua concretamente ¿de dónde viene? ...porque viene también y afecta y el propietario es el canal imperial. Exactamente, este es un aliviadero del canal imperial de Aragón... ...entonces pasa por el término de Río Aforada y término de Buñuel... ...entonces aquí van a parar pues varios escorrederos, manantíos... ...de la parte de los dos pueblos y este es el agua que viene siempre a parar a este escorredero. Y cuando teníamos problemas de riada, obvio que esto crecía, aumentaba, el quebrao cogía. Exactamente, siempre que crece el río, otros años ha habido la mala suerte... ...que ha reventado el dique, pero por ejemplo el año pasado, la riada del año pasado... ...no reventó el dique y sin embargo el quebrao se nos inundó entero... ...porque entra el agua por la parte de las escolleras que estaban abiertas. Ahora estamos viendo unas imágenes de cómo estaba antes del arreglo... ...¿qué es lo que visteis y que teníais que ejecutar rápidamente? Pues valoramos un poco, vimos que el tema de las escolleras... ...que nos parecían que estaban soldadas los ejes y que no actuaban... ...observamos que eran unos ejes de acero inoxidable y que funcionaban perfectamente... ...que el problema era que había tal cantidad de porquería abajo... ...y restaños y piedras que no las dejaban cerrar... ...entonces valoramos de soldar unas anillas para cuando haya que limpiar... ...poder levantarlas con una sierga y una pala y hacer la correspondiente limpieza... ...y observemos que funcionan correctamente, suben y bajan perfectamente. Ahora ya se va viendo como ya estamos viendo esas imágenes de cómo se ha arreglado... ...y que el agua fluye y que hay que llevar cuenta también de todas las suciedades que vienen... ...a la vez es la limpieza. Exactamente, habrá que estar un poco pendiente, pero no obstante vamos a valorar... ...si de verdad funciona, pues valoraremos de hacer un mantenimiento todos los años... ...un año lo ejecutará Buñuel, otro año lo ejecutará Fustiñana... ...como parte afectada del quebrado también y intentaremos de seguirlo así. Porque todos los concejales de agricultura también tenéis un poco las manitas atadas... ...no podéis hacer lo que queréis porque esto pertenece al canal... ...y qué sería lo que os gustaría hacer. Exactamente, claro, esto pertenece al canal, entonces no puedes ejecutar muchas de las cosas... ...que quieres hacer, por ejemplo aquí buena obra sería seguir la limpieza del cauce... ...hasta la avenida del río si nos permitiera confederación... ...pero bueno, yo creo que con el tema este de la limpieza se habrá solucionado bastante... ...no obstante veis que sigue bajando bastante agua, sería cuestión de achicarla de otra manera... ...si viéramos la necesidad de que creciera. Esperemos que con lo que se ha hecho yo creo que se podrá apreciar bastante... ...cerrarán y no habrá inundación por lo menos. Sí, la verdad, y además después de hacer las obras y ver exactamente qué le ocurrió... ...os habéis dado cuenta que también presupuesto no ha necesitado mucho, ¿no?, para hacer esto. No, la verdad que no, ha sido cuestión de cuatro horas de máquina y dos personas limpiando un poco... ...y la verdad que también la parte del canal imperial se ha comprometido a lo que costase el arreglo... ...el canal asumiría el 50% del arreglo, pero como veis no ha sido gran cosa lo que había. Bueno, y ahora Juan Carlos, ¿dónde vamos a ir a la próxima obra que se ha ejecutado? Ahora vamos a ver un poco unas parcelas que se quedaron junto a la autovía... ...que las dejó la autovía cortadas cuando pasó la autovía... ...y se quedaron ahí unos pedazos de parcelas durante 16 y 17 años pues parados... ...y llenos de porquería, se han utilizado para sacar lecheruela, la verdad que se han hecho su servicio también... ...se han sacado lecheruela para reparaciones de caminos y cosas... ...y este año decidí de darles un poco curso y nivelarlas y ponerlas en condiciones para trabajar la tierra. Bueno, pues nos vamos hacia allí y lo vemos in situ a ver cómo es lo que ha quedado. Bueno, ¿y a qué término nos vamos? Al término de la finca Los Jesuitas. Bueno, pues nos vamos hacia allí y vemos también esas obras que han finalizado y que están terminadas. Bueno, pues ya hemos venido a la finca de Jesuitas del comunal, del ayuntamiento... ...donde estas dos parcelas que nos va a contar Juan Carlos... ...como no sabemos cómo estaban, tenemos unas fotografías de cómo estaban estas dos partes. Estas estaban abandonadas porque cuando se ejecutó la autovía... ...pues estas parcelas las cortó la autovía, se comieron parte de ellas... ...y ya se quedaron aquí sin ejecutar, se quedaron para sacar lecheruela... ...para reparaciones de caminos y eso y ya, entonces llevan desde que se hizo la autovía... ...que me parece que son unos 17 años o por ahí, no sé exactamente... ...pues están abandonadas y este año pues decidí de ponerlas un poco en plan... ...porque están mejor así limpias y cultivables que como estaban... ...y siempre irán aportando rentas. ¿Que lo has puesto ya a nivel de la parcela? Exactamente, se ha quedado a nivel de la parcela contigua con miras a que cuando se haga la partición... ...poder unirla a la otra, si quiere el propietario, claro, todo está. Porque también vemos unos postes aquí de que son y claro, si quieres hacer unas partes seguidas... ...un poco complicado, ¿no es Juan Carlos? Sí, la verdad que está complicado, estos postes son de telefónica y van exclusivamente a la gasolinera... ...que está ahora mismo abandonada, entonces el próximo paso va a ser intentar ejecutar... ...a ver si se puede eliminar estos postes de aquí, porque sacarlos fuera tampoco nos permiten... ...porque la autovía tiene una servidumbre, entonces no te permiten instalar los postes fuera. Y en este caso ya queda hoya para hacerlo tabla, cuando se haga el parte de comunal incluiréis esta... Exactamente, cuando se haga la partición se incluirán, pero no obstante estas parcelas van a salir ahora... ...van a salir a concurso, exactamente, para que se apunte la gente y se darán a quien pertenezca. El arreglo de todo esto imagino por parte de la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento, porque esto es un comunal. Así es, sí, se ha llevado por parte del Ayuntamiento el arreglo. Bueno, a partir de ahora pues empezará a contar también la renta. Claro, claro, claro. Tenemos unas tierras y hay que mantenerlas y que también den sus frutos para todo aquel que quiera coger una parte. Exactamente, es una inversión que poco o mucho se va a ir recuperando. Bueno, y para ello económicamente tampoco habrá sido mucho, ¿no? No, la verdad es que no ha sido gran cosa la reparación de esto y otro término que tenemos al otro lado que veremos ahora, un pozo también que había allá, que también se ha ejecutado junto con esto. Y ha salido por unos 16.000 y 17.000 euros por ahí todo. Bueno, pues ahora nos iremos a otro punto, ¿no? ¿Qué nos vas a explicar? Sí, ahora veremos el otro punto donde había un pozo que se sacó lecheruela para los términos de los diques y se quedó allá a unos 3.000 metros abiertos, que era todo un criadero de conejos y hemos aprovechado, junto con esta nivelación, la tierra que nos sobraba de aquí la hemos aprovechado para tapar el pozo también aquel y como estaba guardada la tierra de labor, se ha hecho también el procedimiento nivelado y ya se ha unido a su parcela correspondiente. Bueno, pues también otra cosa que desde venir del otro término a este, bueno, me ha comentado Juan Carlos que has tenido una llamada de confederación, esto va parte de los arreglos que estamos teniendo porque es una deuda también, porque se comentó de que se iban a arreglar esos diques, no hemos tenido ninguna noticia, ¿cómo está el tema de esa partida que ya tenéis? Estáis a punto de ejecutar, pero ya sabes que si no es con orden de confederación no se puede hacer nada. Así es, pues estamos con el tema de los diques, estamos con confederación desde el 14-15 de diciembre que fue la riada, se les mandó el correspondiente expediente y ahí estamos desde entonces peleando con confederación porque en un principio se les pidió que lo repararan ellos, se nos negó la reparación, se preparó una partida para la reparación de esos diques y en la cual después nos encontramos con que tenemos que esperar el permiso de confederación. Sorpresa, hace un par de meses o un mes y medio nos exigen que han mandado al gobierno de Navarra un expediente a medioambiente, necesitan un expediente a medioambiente. Hace 20 días nos contesta medioambiente del gobierno de Navarra a nosotros y a la confederación con el expediente a favor de que se puede ejecutar. Y ahora estamos esperando para poder ejecutar la orden de confederación que nos den el ok para empezar las obras, sin más. Pues a mí se lo harán porque es que nosotros los de a pie no llegamos a comprender como cosas de tal importancia, sobre todo para las riadas, arreglar diques, que todos estéis predispuestos a arreglar y que sea un permiso encima de confederación el que haya que esperar. Eso no nos entra a nosotros en la cabeza. Exactamente. La empresa está adjudicada, justamente era un par de meses que está adjudicada la empresa para hacer los trabajos. Y ahí está todo parado porque no puede empezar la empresa a ejecutar nada, mientras no tengamos el permiso. Esperemos que sea en breve y podamos ejecutarlo en estos días próximos porque nos estamos metiendo ya en fechas críticas. Claro que sí. Y bueno, que quede constancia que ahí estáis al pie del cañón, pero no es vuestra potestad al 100%. Así que a ver cuándo nos dan buenas noticias, se arreglan y por si acaso, porque ya vemos este año qué año estamos teniendo, que ya no esperamos más que encima que tuviéramos una subida de negro. Desde el minuto 1, el 15 fue la riada y desarmó los diques. Desde el día 17, 18 o 19 ya se hizo el correspondiente expediente, informe, fotografías y se le dio a conocer a la confederación ya todo. Vamos a seguir con estos arreglos desde la Concejalía de Agricultura de Buñola. Ahora nos pasamos al otro término, los agustinos. Bueno, ya hemos venido y estamos en la finca de los agustinos porque también ha habido unos arreglos aquí. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué se ha hecho en esta finca? Pues aquí hemos hecho el proceso. Aquí había un riego de tierra que es de lo único que quedó en la finca sin encementar. Está toda la finca encementada, las acequias. Pero quedan tres acequias de tierra. Esta que se ha ejecutado, otra en la próxima zona y otra en la siguiente. Que las queremos ejecutar en próximos años. El siguiente año otra y el siguiente la otra, a ver si las podemos ejecutar todas. Y esta se ha quitado todo lo que era la acequia que era un canal, llena de porquería, puentes, escachados, estaba muy deteriorada ya. Entonces se ha levantado todo y se ha entubado. Se ha hecho toda la acequia entubada y hemos ganado dos metros o tres de parcela. Esto también es un bien para todo esto porque por aquí también había problemas, ¿no? En el momento que lloviera no estaba bien. Sí, problemas porque estaba la acequia en muy mal estado de tierra. Los agricultores ya tenían problemas para parar el agua y para todo. Todavía quedan muchas cositas por hacer. Te van demandando los mismos agricultores. Tú te das vuelta por todo y ves que tienes que mejorar. Sí, sí, sí. Poco a poco vamos ejecutando cosas y luego pues cosas de mantenimiento que van saliendo durante el año. Pues este año echemos una jugada de hormigón también, unas acequias que estaban un poco deterioradas. Para que no se caigan. Tapemos unos agujeros. Pues levantemos una acequia ahí al final para que no se sobre el agua en el sifón. Y a la vez hemos aprovechado la nivelación, como os he comentado antes, de aquellas parcelas. La tierra sobrante, aquí había un pozo que se sacó lecheruela también para la reparación de los diques. Y había aquí un pozo exagerado que era todo un foco de conejos. Y hemos aprovechado la situación y le hemos tapado y nivelado y ya se ha quedado comunicado con su correspondiente parcela. Porque este pozo corresponde a la parcela. Bueno, pues unas obras interesantes, de gran magnitud quieras o no, pero entre la que hemos visto, las tres, la de Jesuitas, la de... Bueno, pues poco a poco se va desarrollando un poco todo. Intentaremos desarrollar todo lo más posible. Y de hecho en ello estamos. Y más o menos haciendo un poco mantenimiento de las pequeñas cosas que van saliendo. Bueno, pues ahí hasta que hemos visto estas obras que se han realizado. Para que estén todos bien informados, no nos dejamos nada, Juan Carlos. No, de momento nada, hombre. Pues se han hecho algunas durante el año que en el pleno de diciembre intentaré hacer un resumen de todo, de todos los pegotes que se han hecho porque se han hecho bastantes cosas. Tapar algún tollo en el dique, una reparación del dique, unas colleras rotas también. Se ha ido haciendo cositas por ahí que las tengo todas reflejadas. Bueno, pues muy bien. Así se hace. Entrar para trabajar, ¿eh? Bueno, pues... Que por trabajo no es que no sea, ¿eh, Juan Carlos? Así es. De todo toca. Hay que trabajar y haremos cosas bien. Podremos meter la pata, como cualquier humano, pero intentaremos ejecutar todo lo mejor que podamos. Pues muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber hecho este tour con nosotros y habernos informado de todas estas obras que se han ejecutado.